Hacemos un llamado a todas las secretarías e instituciones de educación superior a articularse con sus consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo, activar sus respectivos comités institucionales y territoriales. A todas las autoridades académicas, rectores, rectoras, directivos docentes, les invitamos a realizar un inventario de los recursos disponibles en su institución educativa para atender a su población. Primeros auxilios, equipos materiales necesarios para el manejo de emergencias, como extintores, camillas, botiquín, entre otros. Debemos estar preparados. Cada institución debe establecer las medidas necesarias para mitigar los efectos del fenómeno del niño y garantizar la continuidad del servicio educativo. Fundamental prepararnos para que siga operando el programa de alimentación escolar en el contexto que se presente. También es fundamental que reporten cualquier anomalía o afectación. Es fundamental que tengan una conexión con su Secretaría de Educación. Sus autoridades locales activan todos los mecanismos de emergencia. Y de ustedes depende un reporte oportuno de lo que está sucediendo en sus instituciones. Recuerden que el fenómeno del niño no es un juego. Queremos agradecer a todas las entidades que han dedicado horas de esfuerzo para hacerle frente a esta emergencia. Bomberos, cuerpos de socorro, fuerzas armadas, gobernaciones, alcaldías que han estado a disposición de los puestos de mando unificado con el liderazgo de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo. Este trabajo, que ha sido interinstitucional e intersectorial, nos llena de esperanza y nos llena de orgullo. Esta emergencia la enfrentamos entre todos y todas. Contamos con su apoyo y generosidad. Muchas gracias. Les recomendamos evitar cualquier tipo de fuego y también dar aviso a las autoridades en caso de que lleguen a haber algún tipo de incendio. Pueden comunicarse con la policía al 123 o con los bomberos al 119. Es importante actuar con prontitud para que se puedan mitigar estos incendios y no alcancen grandes magnitudes. Recordando que los incendios forestales no solamente afectan los ecosistemas, sino también a la salud humana. Colombia, potencia de la vida. Colombia.